Levanta tus manos al cielo El señal de que quieres que lucen tus manos Y dile a través de este coro Eme aquí, envíame a mi Señor La misa es mucha Hay gran necesidad Y pocos obreros al campo van Hoy muchos se pierden Viven sin dirección Vagan como ovejas Sin un pastor Eme aquí Envíame a mi Eme aquí Envíame a mi Yo iré por aquellos Que vagan sin ti Envíame a mi Yo iré La misa es mucha Hay gran necesidad Y pocos obreros Al campo van Hoy muchos se pierden Viven sin dirección Vagan como ovejas Sin un pastor Envíame aquí Envíame a mi Envíame aquí Envíame a mi Envíame aquí Envíame a mi Envíame a mi Envíame aquí Envíame a mi Envíame aquí Envíame aquí Envíame aquí Envíame aquí Envíame aquí Éme aquí, envíame a mí Yo iré por aquellos que vagan sin ti Yo iré, Señor, a donde tú me quieras enviar Yo iré a las naciones, Señor, a llevar tu palabra a los que viven en oscuridad Éme aquí, envíame a mí Aleluya Oh, sí, Señor